hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la tercera generación de la ktm duke 125 tiene un chasis multitibular completamente nuevo al igual que el masculante y comparte este chasis con la 390 las suspensiones son de máxima calidad y el modelo que hemos seguido hoy tiene un bonito color azul que muta negro según incómodo del sol si queréis saber más en el vídeo se reconoce a primera vista que es una duke pero esta duke que acaba de comercializarse en todos los concesionarios de ktm no tiene absolutamente nada que ver con su predecesora nuevo bastidor multitubular con su chasis en fundición de aluminio diseño radical de quisca que nos va a abrir y de más potencia aves bosch como el supermoto conectividad suspensión el web power ápice y un completo nuevo motor denominado el c4c que se mantiene en el límite de los 15 caballos a pesar de las adversidades de la homologación euro 5 plus no se aprovecha nada del anterior empezando por el bastidor se ha estrenado un conjunto multitubular en acero que combina con su chasis trasero en función de aluminio como también el basculante asimétrico con una ligera curvatura abanoide por el lado derecho para salvar la salida del tubo de escape su toque más característico es el amortiguador descentrado hacia el lado derecho dejándolo completamente a la vista esto además de resultar muy atractivo estéticamente también tiene su justificación técnica ya que se consigue una caja de filtro de aire más voluminosa que permite respirar al motor a pleno pulmón además de reducir la altura del asiento desde los 830 milímetros de la duque 2017 a los 800 de la 2024 todo este conjunto de bastidor lo vuelve a vestir el equipo de diseño quisca también austriaco con sus características formas de aristas marcadas que se hacen más radicales con esos saltines extra largos que salen del depósito canalizando el aire de marcha hacia el regador el asiento del piloto es el más bajo de las tres generaciones de duque con una altura de 800 milímetros muy accesible gracias a la estrechez de la moto originalmente se ofrece un asiento dos centímetros más alto el asiento del pasajero tampoco está demasiado sobrelevado para acomodarse sin dificultad su superficie y mullido es correcta disponiendo a ambos lados del subchasis de fundición de unas hendituras para emplear como sideras retirándolo encontramos un pequeño compartimento para guardar herramientas documentación y un pequeño antirrogo de disco se abre a través de una cerradura en el lateral de izquierda el tapón de gasolina con capacidad para 15 litros incorpora una bisagra para que no se nos caigan los repostajes el único apoyo de la duque es el caballete lateral es fácil de extender y no se recoge solo disponiendo de un interruptor de seguridad que corta el encendido cuando se despliega la horquilla invertida es una apex de cartucho abierto firmada por web power y cuenta con barras de 43 milímetros de sección proporcionando un recorrido de 150 milímetros es la misma de la duque 390 pero sin ajuste de compresión y extensión el amortiguador web power apex de pistón separado queda completamente descubierto por el lado derecho se ha prescindido del ajuste en compresión desde la 390 pero sí de la compresión en su parte superior con tres posiciones aunque no hace falta tocarlo el brazo derecho del basculante de fundición de aluminio adopta una ligera curvatura en forma de banana para salvar la salida del tubo de escape el disco delantero viene ahora montado por el lado derecho de la rueda para facilitar montar un antirrobo con la reducción bloqueada su diámetro es de récord para un 125 nada menos que 320 milímetros la pinza es de anclaje radial con cuatro pistones firmada por vaivri el disco trasero mide 240 milímetros de diámetro y lo muerde una pinza flotante para la que se declara que tiene dos pistones enfrentados como ya os hemos adelantado el motor es completamente nuevo la c minúscula del lc4c indica que es un motor de dimensiones muy compactas junto a la denominación se puede ver la mirilla del nivel de aceite que lo da cabida a menos cantidad concretamente 1,2 litros sigue siendo de refrigeración líquida con inyección electrónica boss y cambio de seis velocidades pero se ha prescindido del doble árbol de levas en culata por uno simple que se ocupa de hacer una de las cuatro válvulas que siguen manteniendo las mismas dimensiones las medidas internas son casi iguales mismo diámetro de 58 milímetros pero con una carrera que aumenta en una décima de milímetro concretamente 47,3 para así apurar los 125 centímetros cúbicos su relación de compresión baja de 12,8 a 11,3 1 el radiador tiene forma curva para conseguir una mayor superficie de enfriamiento es muy eficaz en nuestra prueba no conseguimos resaltar al electroventilador en uno de los huecos del bastidor multitubular se acoge el vaso de expansión con tapón a rosca y una medilla para controlar el nivel de refrigerante el tubo de escape discurre por debajo del motor con forma de boa constrictor digeriendo una presa que es en realidad el bulto del catalizador en su extremo final se integra el silenciador aunque queda oculto en los bajos delanteros del basculante siendo la petaca de mayor tamaño las estriberas son de aluminio forjado con un recubrimiento de goma la palanca de cambio se reenvía para posicionar la más retrasada y el mecanismo de quickshifter plus se encuentra dentro del motor en la pina izquierda domina el joystick para controlar el menú de la pantalla tft el conmutador de luces cortas largas se integra en el gatillo de ráfagas los mandos de la piña derecha se reducen al corta corrientes en rojo y al botón de arranque y aquí tenemos otra de las novedades de la ktm duke el acelerador es por primera vez en un 125 electrónico bajo el sistema red by wire controlando la apertura de la válvula de mariposa un servomotor a través de la ecu los espejos retrovisores tienen forma poligonal con una funda plástica que envuelve completamente el mástil se ve bien a través de ellos y apenas sobresalen de los extremos del manillar sin peligro de golpearlos novedad también en esta duke es el ajuste de la apertura de las manetas por medio de un tensor situado en la parte delantera de la misma el faro conserva la forma de corazón que caracteriza a toda la duke con el tabique vertical en el centro y ahora marcado con el color del depósito los dos pocos superiores se iluminan con las cortas los dos inferiores con las largas iluminándose junto con las cortas la firma luminosa del piloto trasero se basa en una T para la luz de posición situando a ambos lados de esa T la luz de freno con mayor intensidad por el lateral izquierdo del cuadro de instrumentos encontramos el conector usbc protegido por una tapa de goma así podrás conectar un móvil sujeto al manillar y complementar la información del cuadro o TFT la pantalla de saludo al activar el cuadro nos recuerda el 30 aniversario de la familia de naques deportivas de KTM las duke el cuadro de instrumentos por pantalla TFT de 5 pulgadas ahora incluye conectividad con el móvil a través del app KTM Connect y dos visualizaciones street y race esta última con cronómetro por vueltas en circuito a través del botón inferior del joystick se pulsan los pasos por línea de meta y se registran los tiempos por vuelta mostrándolos en una de las pantallas la visualización street es más funcional para el uso diario en la parte superior se muestran todos los testigos disponibles una de las pantallas del menú permite elegir el modo supermoto en el ABS activándolo se anula el funcionamiento del canal trasero del ABS permitiendo hacer darapadas en la pantalla de información de la moto se presenta la temperatura del refrigerante una estimación de la autonomía tensión de la batería distancia recorrida y aviso del mantenimiento hay posibilidad de controlar hasta dos cuenta kilómetros parciales mostrando en pantalla las estadísticas correspondientes otra posibilidad que ofrece el menú de la pantalla es activar un limitador de velocidad muy práctico en las zonas con radares ergonómicamente es verdad que 800 mil libros de altura los consideramos altos para un scooter pero en el caso de la duque con un arco de montura estrecho resultan asequibles sirva de referencia que las tallas medias de 1,70 podrán apoyar en el suelo ambas plantas de los pies e incluso doblar las rodillas los más altos puede que no se encuentren cómodos después de haber probado la duque anterior con 830 milímetros y para ellos KTM ofrece un asiento opcional de 820 milímetros una vez en marcha y apoyando los pies en las estriberas te das cuenta del mimo que le ha dedicado KTM a su posición de conducción simplemente perfecta y no hay quejas de que se note la mayor capacidad del depósito dinámicamente vamos a analizar sus componentes y comenzando por las suspensiones les podemos poner un 10 a pesar de que no contaban con los ajustes de la 390 tal como vienen de serie van perfectas es lo más parecido y sentado en una alfombra voladora a ras de suelo se lo tragan todo sin transmitir los baches al piloto y sin el mínimo flaneo al tomar curvas siguiendo con los neumáticos hay veces que te contamos que no hemos podido probar los neumáticos con lluvia pues en esta ocasión nos hemos hartado y lo que nos ha faltado tiempo es en poder disfrutarlos en seco buen trabajo de estos Michelin Rua 5 se trata de neumático con agarre excepcional en cualquier condición muy empleado en motos de mayor cilindrada cuenta con dos componentes con un compuesto más grande de los flancos que da mucha confianza en curvas y terminamos con los frenos hay potencia de sobra con unos frenos que están sobredimensionados para las prestaciones que ofrece su hermana mayor de 390 centímetros cúbicos ya te contamos que el delantero es enorme y muy desuplicable en televisión del ABS se apura hasta casi aparecer el bloqueo de la rueda algo que suele pasar en el tren delantero pero que en esta ocasión también ocurre detrás y eso que no hemos activado el modo supermotor todo este conjunto de componentes hace que se adapte muy bien en el uso urbano diario resultando muy manejable y dócil incluso en horas puntas en carretera abierta se encuentra todavía más a gusto tomando las curvas con trazo firme y pegándose con buena plomo al asfalto te vas a divertir con ella en tus carreteras preferidas en el apartado de motor y prestaciones y a pesar del euro 5 plus KTM declara los mismos 15 caballos de potencia máxima a 10.000 revoluciones por minuto aunque el par ha bajado un poco de 12,7 Nm a 11,5 a 7.750 revoluciones por minuto esto se traduce en una velocidad máxima con nuestra telemetría real de 115 km por hora que en sus velocímetros son 120 aunque en condiciones favorables hemos llegado a ver 127-130 en cuanto al consumo hemos medido 3,77 litros cada 100 km por lo que con sus 15 litros de capacidad de depósito tenemos una autonomía mínima de casi 400 km sin repostar y terminamos con el precio con tantos materiales nobles en su fabricación y componentes premium pues no es de extrañar que su precio escale hasta los 5.599 euros se ofrece en dos esquemas de color el Atlantib Blue de esta prueba y el Electronic Orange con el mismo automutante en el depósito y guardabarros delantero naranja a chillón para los aletines y llantas negras muchas gracias por seguirnos ¡Gracias!